¡Ay, ay! ¡Eso es todo! Sí, sí, sí. que llega como sea hey nigga, ya lo fue, veanlo el día que entra los piques como sea hay ganas de juguete que sale el primero sale el primero papi, sale el primero y el jugador que se inundó el segundo rap ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!